Gracias por darme tu corazón Y al repartirlo en dos Me tocó un pedacito Sabes, eres fácil de extrañar No me puedo acostumbrar Me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial Porque en cada despertar Yo podía contar contigo Y te he visto volar Donde tú querías estar No voy a decirte adiós Solo te diré hasta luego ¿Y de qué me sirve aquí despedirme? Sí sé que te volveré a ver Y me invade el dolor De que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo Ese que es tu amigo Dijo el que tu carita ve hoy No voy a decirte adiós Solo te diré hasta luego Gracias por enseñarme a rezar Que detalle especial ¿Sabes? 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 ¿Alguien hoy me habló de ti? Las flores de mi jardín Me preguntan dónde has ido No voy a decirte adiós ¿Sabes? ¿Cómo está mi corazón? No voy a decirte adiós Porque yo no me despido Un homenaje muy especial A una persona muy especial Qué canción tan bonita Hemos puesto al inicio De esta Eucaristía De este miércoles Donde nos hemos reunido A orar Por una persona Que no le podemos decir adiós Que no le podemos decir Sino gracias Hasta un hasta luego Por el eterno descanso De Ana Cecilia Arango de Londoño Que ya ha resucitado Ante la presencia de Dios Es la intención De las amigas por siempre Y el grupo Madera Bien dice la canción La canción Que siempre estará En nuestro corazón Una canción De aquellas que uno dice Aunque nos cueste entender Que ya no están Porque ya no está Siempre permanecerán En el corazón Ana Cecilia Ese ser humano Que tiene la facilidad O tuvo la facilidad De generar amistades De generar amigos Alrededor Hoy le estamos haciendo Este homenaje Gracias a ustedes Amigas por siempre Un abrazo muy especial Gracias a ustedes Grupo Madera Dios los acompaña Y los bendiga Iniciamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Está con nosotros Y con tu Espíritu Y bien antes de celebrar Vamos a reconocer Ante Dios Nuestros pecados Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Oremos Oh Dios Que ama la inocencia Y la devuelves A quienes las han perdido Atrae hacia ti Los corazones De tus siervos Para que nunca Se aparten De la luz De tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vivir reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén De los hechos De los apóstoles En cierta ocasión Fueron algunos De Judea Antioquía Y empezaron a enseñar A los cristianos De aquella ciudad Que si no se hacían Circuncidar Según la costumbre Prescrita por Moisés No se podían salvar Esto provocó Una discordia Y una seria discusión Con Pablo y Bernabé Y por eso Se resolvió Que Pablo y Bernabé Con algunos otros Subieran a Jerusalén A consultarle A los apóstoles Y presbíteros Sobre el problema Así pues La iglesia Los proveyó Para el viaje Y ellos Atravesaron A Fenicia Y a Samaria E iban contando Cómo se convertían A los paganos Lo cual produjo Gran alegría A todos los hermanos Llegaron A Jerusalén Fueron recibidos Por la iglesia Y por los apóstoles Y los presbíteros Y ellos Les informaron De todo lo que Dios Había realizado Por su medio Pero algunos De la secta De los fariseos Que habían abrazado La fe Intervinieron Para decir Es Necesario Que Los paganos Se circunciden Y hay que Ordenarles Que observen La ley de Moisés Entonces Se reunieron Los apóstoles Y los presbíteros Para examinar Este asunto Palabra de Dios Te alabamos Señor Que alegría Vamos a la casa Del Señor Que alegría Vamos a la casa Del Señor Que alegría Vamos Cuando me dijeron Vamos a la casa Del Señor Ya están pisando Nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Que alegría Vamos a la casa Del Señor Jerusalén está fundada Como ciudad Bien compacta Allá suben Las tribus Las tribus Del Señor Que alegría Vamos a la casa Del Señor Según la costumbre De Israel A celebrar El nombre Del Señor En ella Están los tribunales De justicia En el palacio De David Que alegría Vamos A la casa Del Señor Entre tus manos Familia y amigos El Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En la última cena Dijo Jesús A sus discípulos Yo soy la verdadera vid Y el viñador Es mi padre Él corta todos los sarmientos Que no dan frutos Y a los que dan frutos Los poda Y los limpia Para que den Más fruto todavía Ustedes ya están limpios Por las palabras Que les he dicho Permanezcan en mí Como yo permanezco En ustedes Como el sarmiento No puede dar fruto Por sí solo Si no permanece En la vid Tampoco ustedes Si no permanecen en mí Yo soy la vid Ustedes son los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Da fruto abundante Porque separados de mí Nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí Es como el sarmiento Que se tira y se seca Después se recoge Se arroja al fuego Y se quema Si permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pida lo que quieran Y se lo obtendrán Mi Padre recibe Gloria Si dan fruto abundante Y se portan Como discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Querida familia Hoy estamos haciéndole Un homenaje Muy especial A una persona Que ya Ha resucitado Y se encuentra Ante la presencia De Dios Ana Cecilia Una amiga Por siempre Un grupo Madera Que nos reunimos Hoy A celebrar La vida resucitada De una mujer Tan especial Que ha dejado Una huella Increíble En el corazón De todos Una huella De esas Que no se borrará Jamás Porque no se han ido Porque ella Permanece siempre En nuestros corazones Siempre la recordamos Con la mujer Que fue El ser humano Tan bueno Que fue Esa personita Que sigue estando Viva En el corazón De todos Ese ser humano Demasiado bueno Con un corazón Demasiado grande Poder decirle hoy A Ana Cecilia Que la amamos Que la extrañamos Que nos hace Una falta Impresionante Pero que lo más Importante Es que sigue estando Viva En el corazón De todos Ana Cecilia Nunca Nos vamos a dejar De recordarte Por tus canciones Por tus alegrías Por esa sonrisa Que encantaba Por esa voz Que enamoraba Para creer más En la vida Por esa actitud De siempre Sacar lo mejor Y el provecho De la vida Hoy te recordaremos Como la mujer Que sigue siendo Una mujer Llena de Dios Y enamorada De la vida Un abrazo Y que Dios los bendiga Hazme un corazón De barro Rompe el corazón De piedra Dale las vueltas Que sea Pero hazlo A tu manera Dame un corazón Oremos para que este Sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de mis manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concédenos Señor Alegrarnos siempre Por esos misterios Pascuales Y que la actualización Continua De tu obra redentora Sea para nosotros Fuente de gozo Incesante Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con nosotros Mis queridos amigos Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Glorificarte Más que nunca En este día En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él Sigue naciendo En nuestro corazón Y su presencia Infinita y misericordiosa Nos regala su amor Y su misericordia Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Hazme un corazón De barro Rompe el corazón De piedra Dale las vueltas Que sea Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Estamos ante la presencia De Dios Hoy que nos hemos reunido A orar por Ana Cecilia Ya está ante la presencia De Dios Ya papá la tiene Abrazada Hermanos Ya ese gran corazón Que Dios le regaló Volvió otra vez A la casa Del papá Ya se fundió Ese corazón Con el corazón De papá Ya siente La presencia De Dios Y desde el cielo Ella esboza Una alegría Una sonrisa A sus amigas Por siempre Al grupo madera Y a todos Los que reunidos En este día Le estamos haciendo Un homenaje A una mujer Maravillosa A una mujer Especial Y espacial A un ser humano Demasiado bueno Que sigue estando vivo En el corazón De todos Oramos Por el Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos Los sacerdotes De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Con ceno en la paz Y la unidad Tú quieres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Familia Dios los bendiga Un abrazo Bendiciones para todos Dios los acompaña Ese es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa Esta es la canción Que canto cada mañana Al despertar No soy digno 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 Hoy que te veo así No puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado Lo que has llorado lo he llorado También Y date cuenta que tu soledad Que tu incomprensión Ha sido mía también Que ningún hombre por más que amor Se hubiera entregado al dolor Como yo por ti Porque te amo Y fue por amor Que yo te creé Mírame en la cruz No hay nada que tú No hay nada por ti Amigos encomendamos Que ascienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Dios los bendiga Un abrazo Bendiciones para todos Gracias Vengo a ser mío Todo tu valor Y vengo a renovarte Y a darte nueva vida Quiero que seas eterno y feliz No temas que amés No temas que amén